¿Qué podemos hacer los guatemaltecos? ¿Qué podemos hacer los guatemaltecos? Y si son personas decentes, no deberían de incluir a nadie que esté catalogado como una persona corrupta y antidemocrática, como son las personas que perdieron la vista y que están en lista Angel o Magninsky. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros los guatemaltecos sí podemos hacer una presión social? Algunos grupos campesinos indígenas ya lo están haciendo y están haciendo un llamado a que las comisiones actúen de manera honorable, cosa que ya sabemos que hay personajes que están vendiendo los puestos en los listados. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros quiénes son esas personas que no tienen la honestidad y que no tienen la capacidad para poder ser magistrados de cortes de apelaciones o de corte suprema de justicia? En primer lugar, sabemos de sus antecedentes, de muchos de ellos, pero no conocemos los antecedentes de las personas probas, de las personas que sí han estado involucradas en temas sociales y que han hecho buenas resoluciones en sus puestos. Entonces, debemos de aprender tanto de la mala calidad de los postulantes como de los buenos. En relación a estos malos postulantes, creo que la Embajada de Estados Unidos, aunque no nos guste, debería de tomar nota de quiénes son los comisionados que se están prestando para incluir en estas listas a estas personas. Y posteriormente, cuando estas listas lleguen al Congreso, que esperamos que ningún engalero aparezca ahí, pero si aparecieran, veamos quiénes son los corruptos diputados que van a votar allá en el Congreso por ellos. Y que la Embajada tome nota, y nosotros también tenemos que tomar nota. Tenemos que hacer una auditoría social, no nos queda de otra. También está la OEA, que está haciendo su acompañamiento a las comisiones de postulación, que van a estar verificando que las personas que se elijan y que se pongan, digamos, en esos listados sean las más adecuadas y personas que cumplan con la honradez y honestidad y capacidad que se requiere para ese puesto. Entonces, yo creo que debemos de estar al tanto de lo que está pasando, pendientes de lo que está pasando, saber quiénes son las personas. Yo sé que son muchísimos, son más de 1.500 los que se postularon, pero ya empezarán los filtros y dentro de esos filtros veremos una votación que se hará en el Congreso. Bien, entonces, pues para mí esto es lo más importante. No puedo darles más consejos, puesto que no existen formas en las cuales la población pueda tener una fiscalización mucho más adecuada y suficiente en respecto a la cuestión de las comisiones de postulación. Y bueno, para terminar, les dejo acá, me han estado preguntando por mis obras de arte, este cuadro que es de Mauro Osorio. Pues gracias por comunicarse, Mauro, y aquí está el cuadro que yo tengo en mi casa sobre las máscaras. Muy interesante ese cuadro, uno de los que más me gustan. Y así es como tenemos que seguir pendientes. Yo los dejo con eso y espero que esta semana sea muy productiva para el tema de las cortes en Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.